Música 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 Dale temor, dale temor, temor, tremor, dale temor, dale temor. Vamos, jugamos huecos, que la vuelta vamos a dar y toda la vuelta no está porque se deja, dale dale hoy, dale dale hoy, dale dale hoy, dale dale hoy. ¡Aplausos! ¡Bien! ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Bien! ¡Dalida! ¡Dalida! ¡Gracias! 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 En sus montañas, en sus valles y su mar Cora activa y generosa, su presencia es inigual Va prendida en nuestras voces, el reamor de esta canción En el mismo blanco, te vives el razón Que entrevese el alma de la raza del cielo En sus valles, con de la victoria cautiva ese revolucion Que colonas siempre nuestras alcias, de triunfar el corazón Va recordar los segundos que por fin Prende la nostalgia a las orillas del caudón ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!